Vamos ahora sí a empezar. Dos vidas, jefe, ¿tiene cada una? Correcto. Muy bien, dos vidas entonces. Barbie, la primera pregunta es para vos y dice... ¿Cuál es el símbolo del potasio en la tabla periódica? K, P, A, G o H. ¿Cuál es el símbolo del potasio en la tabla periódica, Barbie? K. Físico, química. Dice que es K. K, Barbie, tu respuesta por una vida en el eliminador es... Por los 400 mil pesos, por seguir en combate. De esto depende que te salves, Barbie. Ya dijo K, ¿eh? Dijo K. ¡Correcto! ¡Ay, se asustó! ¿Viste la cara de...? Yo también me asusté. Puso la mejilla y dice, pegame acá. Ay, Dios, zafa, Barbie. Barbie, ¿la sabía? Está entre la P y la K. Muy bien, muy bien. Espectacular. Brenda, ¿preparada? ¿Qué? 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 Nació antes Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato o Pablo Neruda? ¿Cuál de los siguientes escritores nació antes? Cortázar, Sábato, Borges o Neruda. Son variadas las preguntas. Puede ser de interés general, puede ser de deportes. De eso se trata. De cualquier tema de actualidad. Exactamente. Hay mucho nerviosismo en la boca. Ah, está entre dos. ¿C? ¿Usted dice Ernesto Sábato? Barbie, Brenda. Ernesto Sábato. Ahí se da luz. Brenda, tu respuesta es... ¡Uy, incorrecta! Claro que sí, porque era Jorge Luis Borges. ¡Claro que sí! Señor. Che, pará, pará. Llegó hasta acá, está peor que nunca. Yo diría que nos corramos para atrás en cada momento. Sí, vamos a correr un poco más. Pero no, vamos a correr. ¿Se puede? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? ¿Por qué lo diré? Hasta acá, hasta acá. Empapado. Por luz. Bueno, atención. Bueno, pierde una vida. Brenda, díganos si estamos bien acá de luz. Pierde una vida, Brenda. Son esas dos vidas, pero increíble, porque ya en la primera pregunta, responder mal, juega. Muy a favor, muy en contra, perdón. Muy a favor de Barbie y de Payo. Primera vez que lo veo tan nervioso a Payo desde que lo conozco. Y esto no tiene que ver, vos podés ser el mejor desempeñando en los juegos, pero en esta nueva generación de combate cualquiera puede ser nominado. Payo, a aflojarse, la pregunta para vos es, ¿en un museo de qué país se encuentra exhibida la Mona Lisa? ¿En Italia, en España, en Francia o en Suiza? ¿En el museo de qué país se encuentra exhibida la Mona Lisa? Le pedimos a la tribuna, por favor, que no digan las respuestas, porque hasta puede confundir. ¿Hay ayudas? No hay ayudas, Payo. ¿Italia, España, Francia o Suiza? Francia. Francia, se la juega Payo al azar. Sí, por la cara, creo que le dujo medio al azar. Payo, por una vida en el eliminador, por seguir en combate, tu respuesta. Payo Rodríguez, histórico, es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Ay, qué susto! Yo me asusto, Don Cá, correcta. Bueno, yo alguna la sé de casualidad, entonces me corro, me corro. Yo igual me asusto con la voz de usted, jefe. Bueno, atención, dos vidas Payo, dos vidas Barbie, una vida Brenda. Sí, señor. Es el turno de Barbie. Sí. Llega el eliminador. Y le apunta directo a Barbie. Barbie, ¿preparada? ¿Cuánto...? Perdón, le voy a pedir a la tribuna, por favor. Es muy importante el silencio en este juego para que no se confundan y no piensen que están soplando respuestas. Gracias, Lau. Le voy a pedir, por favor, discúlpenme, señores conductores, a la producción que estén muy atentos a ambas tribunas, que no soplen ninguna de las respuestas, por favor. Muy bien, jefe. Y le pido, por favor, a la gente, comprensión, porque es un juego muy importante. Muy bien. Y, por favor, por supuesto, respeto. Creo que el eliminador más picante hasta el momento. Es el más intenso que tuvimos. Bueno, Barbie, ¿cuántos centímetros aproximados equivalen a 70 pulgadas? ¿77, 177, 277 o 377? ¿Cuántos centímetros aproximados equivalen a 70 pulgadas? Al azar, no sé. La B, 177. Barbie, tu respuesta es... ¡Correcto! ¡Correcto! Y otra vez de tarde. Barbie tiene historia en que le va muy bien en este juego. Le va muy bien. ¿Qué quiere decir? De suerte. De suerte. De que estudió. ¡Exacto! ¡Ah, bien! De que los padres le dieron como... ¡Eso es mi cultura! Mucha habilidad. Exactamente. Bien. Vamos. Muy bien, Barbie. Mantiene sus dos vidas. Se mantiene con vida. Hasta ahora, dos de dos metió. Vamos con Brenda. Las bolitas. Brenda, esta es la última vida que te queda, con lo cual estás obligada a responder bien, porque si no, quedás fuera de la competencia por salvarte en este juego. Brenda. Sí, señor. En el juego, digo. En este juego ya está. Pierde la posibilidad. Brenda, ¿cuál es el apodo del tenista argentino Diego Schwarzman? Le dicen el peque, le dicen el faro, le dicen chiquito o le dicen torre. ¿Cuál es el apodo del tenista argentino Diego Schwarzman? Peque, faro, chiquito o torre. ¿Dónde está el micro A? A. A. Peque. ¿Decís esa, Brenda? Sí. Brenda se la juega por el peque. Y tu respuesta, Brenda, por mantenerte con vida, es... Correcta. ¡Claro que sí! El peque, gran responsable de que Argentina haya ganado la Copa de él. Y le mandamos un saludo al peque Schwarzman, que yo peloteo de vez en cuando con Dieguito, así que abrazo grande. Ay, qué top. No, es amigo, es un amigo. El peque. ¿Jugás bien? No. ¿De madera? Sí. Bueno, atención, se salva entonces Brenda y ahora es el momento de payo que hasta acá respondió bien. Payo, ¿cuántas estrellas hay en la bandera de Cuba? ¿5, 1, 3 o 7? ¿Cuántas estrellas hay en la bandera de Cuba? No me acuerdo que tenga muchas. Una. ¿Una? Una, dice Payo. Una estrella se la juega. Payo. Payo, tu respuesta es... De frente, por favor, Payo. Tu respuesta es, Payo. ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Ay, Dios mío! ¡No me crees aquí una vez! ¡Qué susto me da! ¡Jefe, por Dios! ¿Cómo dice Payo? Me encanta este juego. Ah, no. Sí, se nota. La están pasando bomba, ¿no? Chicos, ¿la están pasando bien? No. Dicen ninguno. Ninguno la está pasando bien. ¿Saben algo? No. Es la idea. No, pensé que le preguntabas a Araguilus. Los tres dijeron no. No. Ya se inmolaron solos. A ver, vamos con Barbie. Tercera ronda de este eliminador. Me mira atentamente, fijamente, mi co-keeper, Pollo Álvarez. Conductor, amigo. Conductor, compañero mío, confidente. Pollo. No, pues, Barbie. Barbie. Perdón, que dije Barbie. Barbie, la pregunta para vos es, ¿en cuál de los siguientes lugares es el inglés un idioma oficial? ¿En Tokio, en Shanghai, en Seúl o en Hong Kong? ¿En cuál de los siguientes lugares es el inglés un idioma oficial? ¿Tokio, Shanghai, Seúl o Hong Kong? Me encanta Barbie que, si no la sabe, le acierta siempre. Digo, tiene una suerte en este juego. Ay, 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 por mantenerse con dos vidas, sabe que tiene que salvarse. Aquí, acá, para asegurarse, continuar en combate. ¿Cómo? Shanghai. Shanghai. Barbie. Tu respuesta, por una vida, es... ¡Incorrecta! ¡Hong Kong! Claro que sí, respuesta correcta, Hong Kong. Pierde una vida. Pierde una vida y en este momento se empata todo. Tenemos a Barbie con una vida, Brenda con una vida y Payo. Payo con dos vidas. Todavía con dos vidas. Con dos vidas, pero el corazón le está latiendo. ¿Usted pensó que era Tokio? Pero no, pero era Hong Kong, era Hong Kong. Bueno, me encanta, ante todo, la elegancia de Brenda. Ella está en eliminador y sentada así como una potra. Es una genia. Y Barbie sigue siendo sexy, aunque esté toda empapada de ese líquido horrible. Bueno. Bien. Brenda. Es el turno de Brenda. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamó la banda de Jimi Hendrix? De Jimi Hendrix Experience, de Jimi Hendrix Rock and Band, de Jimi Hendrix and the Rock and Billy, o de Sweet Hendrix Harmony, en inglés. ¿Cómo se llamó la banda de Jimi Hendrix? You're so good. De Talents Hendrix. Un grande, un grande. Jimmy. Piensa, Andrea, que hoy demostró personalidad, ¿eh? Qué combativa. No solo es una mujer bonita. De... Ay, no sé. Imagino a la gente en sus casas también jugando, tomando partido por alguno de los nominados. Y Jimi Hendrix, que es un histórico, sí, hace mucho tiempo, sí. Ya falleció. No se ríen, muchachos. Ah. Ah, dice Brenda. ¿Qué sería, en este caso, the Jimi Hendrix Experience? Experience. Bueno, sí, qué sé yo. The Jimi Hendrix Experience. Brenda. Tu respuesta es... Correcto. ¡Correcto! ¡Ah! 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 Jimi Hendrix, ¿qué instrumento tocaba, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué instrumento tocaba Jimi Hendrix? Para saber, así. No, 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 esto fue... Estaba entre dos. No, no te digo que la sabía, no te voy a mentir. No te voy a mentir. Me gusta la honestidad. Perfecto. Muy bien. Paio Rodríguez se mantiene con una vida Brenda y es el turno de El Masculino de esta ronda. El Masculino. El Masculino. Y le pregunto, ¿cuál de las siguientes películas se estrenó antes? Monster Inc., Cars, Buscando Nemo o Toy Story 2. Esta me la juego, Toy Story 2. Toy Story 2 se la juega. Dice que es previa a Monster Inc., a Cars, ya, Buscando a Nemo Paio. Tu respuesta, para mantenerte con vida, para seguir en este eliminador y en combate. ¿Qué? Es... Qué bien lo haces. Qué bien lo haces. La sabe este, ¿no? No sé si es. ¡Correcta! ¡Ay, corre! La sabía, Sansón, ¿eh? Igual, llegaba a entrar en la boca eso, ¿sabés qué? No. Me ha sido muy divertido para el programa también. Yo dije, qué jugado. No, pero aparte digo, esta Story 2 no es la 1. La 2 pudo haber sido después, será engañosa. Igual. También, ¿no? También, Paio, bueno, ya lo conocemos. Esta me la jugaba, las otras no. Vamos para Barbie. Sí, señor. Todo suyo. Hasta acá todos tienen una vida, salvo Paio, que tiene dos. Estamos jugando para ver quién se va de combate. Estamos en vivo por la pantalla del 9, 1941. Después de nosotros, viene Implacables. No, perdón, me río porque las poses que hace Brenda en el eliminador. No, no, es Brenda es lo todo. Es todo. A ver, es el turno de Barbie, Pollo. Pregunta número 10. Gracias. De nada. Barbie. ¿Cuál de los siguientes países se encuentra en el hemisferio norte? Malasia, Madagascar, Tanzania o Tonga. ¿Cuál de los siguientes países se encuentra en el hemisferio norte? Se van poniendo más difíciles. Me lo voy a jugar. Vamos a haberse sido con la suerte. A ver. Última vida, Barbie. Última vida. Malasia. Dice Malasia, el hemisferio norte. ¿Por qué? Barbie. Tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿En qué número le juego a la guiniela? ¿Qué número le juego? Decime que voy ya. Voy ya. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¡Qué culta! ¡Ah! ¡Qué cool! ¿Entendís qué cool le da así canchera? ¡No, qué culta! ¡Qué culta! No, por un momento se me cruzó otra cosa y dije, el pollo es incapaz de decir algo así. Mucho me... El pollo es incapaz y menos con Barbie. No, chicas. ¿Te acuerdas? Nada que ver. Barbie, pero para... De verdad anda pensando un número que salgo acá, voy y lo juego. Sí, pero acompáñame a... Ok, vamos. Brenda. Vamos, dale, perdón. Para continuar con vida. La pregunta es... ¿Cómo se llama el hijo de Gerardo Sofovich? ¿Gerardo Junior, Hugo, Gustavo o Ricardo? ¿Cómo se llama el hijo de Gerardo Sofovich? ¿Gerardo Junior, Hugo, Gustavo o Ricardo? Piensa, Brenda, piensa. Mira la platea, como buscando inspiración. Bueno, sí. Sí. Gustavo. ¿Es correcto, Gustavo? ¿Estamos de acuerdo, Brenda? ¿Dijiste eso? Sí, ya está. Bueno. Muy bien. Gustavo es la respuesta. Brenda, ¿y esta respuesta es...? ¡Correcta! ¡Claro que sí! Gran productor, Gustavo. Yo les pregunto porque cuando dicen A, B o C, ¿viste? Quiero chequear que sea esa por las dudas. Exactamente. Hablando de Gustavo, quiero que venga Yudica acá a jugar a la sandía. ¡Mariano! ¡Veníte! ¡Mariano, veníte! ¡Mariano, veníte! ¡Dale! ¡No! 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 Paio, ¿está preparado? No. Ok. ¿Me ayuda? Sí, señor. ¿En qué continente está el Himalaya? ¿En Asia, en Europa, en Oceanía o en África? ¿En qué continente se encuentra el Himalaya? Asia. ¡Asia! Asia. Lo dice con una cierta seguridad. Más seguro que las respuestas anteriores. Y, Paio, tu respuesta es... ¿Habrá ido? No abre la boca, ¿viste? Por las dudas. ¡Correcto! Se mantiene con dos vidas, Paio Rodríguez. Dos vidas, ¿eh? El Maradona que... Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra ronda más! Yo no puedo creerlo que está durando mucho. ¿Cómo viene? ¿Viene este juego? Se ve como hizo, ¿no? Hoy estudiaron. Hoy estudiaron. Pero, ¿es así, Diego? Hoy estudiaron. Muy bien. Están todos concentrados en el estudio. Sí, ¿sabés que es un juego que se llama...? Para mí tiene que andar, porque si vino Carly de Carlos Pan, no se deja de ver. Pregunta número 13. Barbie, ¿cuántos países... Perdón, ¿con cuántos países limita Ecuador? El Ecuador. Tres, cuatro, dos o cinco. ¿Con cuántos países limita el Ecuador? Cuatro. Cuatro países. Segura, ¿eh? Lo dijo segura. ¿El Ecuador está ahí en el control? Está. ¿Está? Sí, sí. La respuesta de Barbie fue cuatro. Si pierde, porque tiene una vida, pierde juego. Queda al teléfono a ver qué sucede. Sí, señor. Por lo tanto, déjame decirte, Barbie, que tu respuesta... Es... ¡Eliminada! ¡Eliminada! ¡Eliminada y veo... ¡Veo! ¡Eliminada! ¡Un suspiro! ¡Eliminada! Ay, 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 ay Respuesta correcta, dos países Respuesta correcta, dos Pierde entonces el eliminador Vaya Barbie, por favor, a secarse Y obviamente a prepararse para el teléfono Que siguen abiertas las líneas Y en minutos más se cierran Exactamente, veremos quién Quién se queda y quién se va de combate Barbie Qué pesada la tuvo Venía zafando y sin embargo El azar les fue una mala pasa Y el tema es así Esto se define entre Payo y Brenda Brenda, Payo, Brenda perdió una vida Payo conserva las dos vidas Es el turno de Brenda Y la pregunta es ¿Cuántos metros de altura Tiene el faro de Punta Mogotes? ¿105 metros? ¿55? ¿35? ¿O 205? ¿Cuántos metros de altura tiene el faro de Punta Mogotes, Brenda? ¿105, 55, 35 o 205? Tengo que tirar al azar, creo ¿Ve? ¿Ve? ¿55? ¿Se la juega Brenda? Brenda, la verdad que no sé, pero por las dudas, Pollo, yo diría que nos vayamos para atrás porque no tenemos idea. Ahora nos vamos, después de que digas tu respuesta es porque nos vamos a la luz. ¿Tu respuesta es? 25 metros, la respuesta correcta. No hace falta terminar la ronda porque Pollo todavía conservaba las dos vidas, así que no había forma de que pierda Pollo en esta ronda. Te ha salvado por los juegos, Pollo Rodríguez. Felicitaciones. Y atención. Agradecer a la gente por todo el cariño y le quería proponer al combate si pueden volver juegos físicos para la nominación. Lo vamos a pensar, se salvó no sé qué, que vaya corazón. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres también tienen que tener la misma chance. Esto es así. Muchas gracias a toda la gente que siempre está ahí, dedicada, pendiente de nosotros en las redes, que ayudan a que el programa crezca tanto, que nos apoyan a todos. La verdad que me pone feliz de estar acá y gracias. ¿Relajado ya? Sí. Suspira, suspira, vaya. Me estaba por agarrar un ataque, patatú. Allá va.